La Bahía de San Francisco, un lugar con un clima muy frío, pero muy agradable. Un lugar para tener estrés, un lugar para venir a pasar en familia, muy bonito, vemos como el turista llega, andan en bicicleta. ¿Estás invitado a venir aquí a la Bahía de San Francisco? ¿Estás cerca de lo que es el centro de San Francisco, California? Atrévete, invierte tu tiempo en algo saludable.